Frente a los estragos originados como consecuencia de la dureza de la estación invernal, este lunes 25 de febrero desde las 10 horas en el Salón de la Ciudad, se reúne el Comité de Operaciones Emergentes y el Consejo Cantonal convocados por el alcalde José Cueva González. De acuerdo a la información oficial hasta estos momentos, la Municipalidad en coordinación con otros organismos integrantes del COE han hecho y están haciendo lo que está a su alcance, pero se trata de encontrar eco en los poderes centrales para que se construyan las obras definitivas que eviten tener inconvenientes durante todos los años cuando se presenta la estación invernal. Se ha convocado y se está convocando a todos los principales representantes de las instituciones agrupadas en el COE Cantonal de Piñas, esperándose la concurrencia de todos, ya que los daños incluyen destrozos de caminos vecinales, instalaciones agropecuarias, sembríos y otros, dejando pérdidas cuantiosas en los sectores productivos.